El Mañanero presenta lo bueno, lo malo, y lo feo. Saludos para a Cueli. Ay, ¿qué pasó? Está bajando su efectividad. Le habéis le olvidado que a los tres meses que os fijan. Llega. Estaba llegando primero que yo. Muchacho, a la... Cueli, a las cinco y media. A las cinco y media llegaba. Yo dije, el primero que está llegando primero que yo. Y yo le dije, Cueli, te pasa algo en tu casa. No, 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 que yo soy así. Vamos, cheque nada más, Cueli. Ay, Dios mío. Yo no sé lo que es esto. Quizás harán, pero lo bueno es que se sepa. Los ministros sin cartera, lo que le cuetan, lo que le van a costar al país. Los ministros sin cartera le costarán al Estado entre seis y siete millones de pesos en los próximos dos años. No tendrán cartera, pero pueden brindar. Mira que ahora que tú dices eso. Pero el caso de Giannilda... Tiene cartera, pero... Paso por Levajito... En efectivo. Oíste, paso por Levajito el caso de Giannilda. ¿De Giannilda? Sí, le dieron ahí. Pero Giann... ¿Dónde estaba Giannilda? Giannilda era la secretaria sin cartera. Eh... Pero... Y la... Y la sustituyeron de dónde? ¿De dónde la quitaron? No, de... La quitaron la cartera. De secretaria sin cartera. Ay, ay, ay. Ay, ay. Le quitaron la cartera. Ya no tenés más dinero. Ay, tú. ¿Qué pasó? No es bueno. Ay, no, ¿por qué? Esto es bueno que dice Biden. No es bien, no es bien. Biden dice algo bueno. ¿Qué? Biden quiere... No lo quiero. ...que la aerolínea indemnicen a sus pasajeros si hacen cambios. Ay, sí, tú. Pero eso es una teoría, ¿verdad? Eh, no es lo que él quiere. Por eso, es una teoría. Se oye lindo, se oye muy lindo. Me gusta. No, a mí me gusta. Yo lo apoyo. No, él no es loco. Pero. Dueño del mundo. Un dueño del mundo. El mundo te lo da la mano. No, no, ay, no. Ay, no, a mí me gusta. El mundo. Él es bueno. Él es bueno. Ay, señor. ¡Lo malo! Pero, ¿cómo así? Ay, lo que hicieron, papachito. ¿Qué? Papachito con las bebecitas. Pues que hubo, pues. Si quiere llevarse la bebecita, pues me la tiene que devolver. Ay, sí. Pero estos tigres, yo no sabía que los tigres estaban en eso, ¿no? Yo pensaba que eso no se usaba allá. Que no. Que no. Operación Catleya. Operación Catleya. Mujeres tenían que pagar hasta 4 mil dólares a la red que lo traba República Dominicana. Y esta deuda, señores. Se llama Catleya porque es el nombre de una orquídea suramericana. De Catleya, ¿no es? Que se cultiva mucho en Venezuela y en Colombia. Oh, casualidad. Eh, pues ustedes saben que ayer rodó ese audio donde ofertaban, ¿no? El menú. Pues que hubo, papito. Sí, te la lleva. De un pronto son 6 mil. Pero tienes que devolverla. Con ese acento. Porque algunos querían quedar con ella y querían casar. No. Oye, algunos querían casar con ella. Uno habla y todo, pero con ese acento. Claro. Llevan lo tuyo. Pero pues, papito, ¿qué va a querer? Tiene tiempo rodando audios asimilares a eso. Sí. No, y el negocio tiene tiempo también. O sea, para que sepan que le están dando seguimiento. Que por cierto, lo más preocupante es... ¿Qué es el seguimiento a quién? A ese tipo de negocio. Que los tígeres lo mandan a los grupos de que por relajo. A los grupos. Que lo investigan. Y ya que ya la página se estaba siendo popular. La página donde subían los videos, que tiene el mismo nombre. Y también lo peor, lo más preocupante ayer. Que dicen que esa llamada la hizo la competencia. Un negocio de venezolanos. Ay, no. Pero vamos con un problema a la vez. No, 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 no. No me hagas eso. Ahora te lo tienen preguntando y las venezolanas. Oye, el reclamo de los tígeres. Me dicen que los investigadores se mataban ellos. Y yo dije, por ir incógnito. Sí. Tú sabes que aquí primero hace una... Y en los servicios estaban diciendo que no. Porque si tú haces tal cosa, pues tienes que pagar tal cosa. Si te la llevas, tienes que traerla. Ahora si ella se va, tienes que pagarle el taxi por euro. ¿Cómo el taxi con seis mil pesos, maestro? Es para que yo te asiento. Bueno, no voy a decir... ¡No, triste! Ay, hoy es viernes, ¿qué es eso? No, no, así es triste. Tú no te puedes poner el listing. Lo sap. Tú no te puedes poner el listing para decir lo triste. No, lo triste. No, lo que tú sabes. ¿Qué es ese bullying de la sedición? Te digo, te digo. Siempre así calado. ¿Cómo que te digo? El bullying de la cenizadera. Te digo, ¿la tienes cenizadera? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Yo no tengo acento en mi vida. Yo no tengo acento en mi vida. Este tipo es duarteano. Totalmente naturalista. Claro. El tipo duarteano. Duarteano. Patriota, patriota, patriota. Me iré de... Mira, realmente siempre, ¿verdad? Sí, siempre, siempre, siempre. No, pero yo estoy preguntando. ¿Tú estás agitando? O sea, siempre. Hay sitios donde yo no voy a estar. Ajá. Exacto. Y en el de ayer le uno. En Gaco yo no iba a estar. No, verdad. En Gaco yo no iba a estar. Por lo menos en el oficialismo del eduartiano. No, no, no. No sé si... Siempre, siempre. Ya se dijo siempre. Siempre se dijo siempre. Históricamente. Exacto. Pero lo triste es las reacciones con los cambios y la destitución en el día de ayer. Y yo creo que esas son de las cosas que tenemos que cambiar en la política. No podemos apostar al fracaso del que nombran. El tipo tiene 12 horas nombrado. ¿Cómo? ¡Eh, no va a ser mal! Pero déjalo que trabaja. ¿Cuál? A quien. A quien sea. Siempre así. Y con la destitución, al que está abajo, no se le patea. Ahora, en el día de ayer yo he leído a gente celebrando la destitución de Roberto Fulcal. Roberto Fulcal, que no es de mi partido, que políticamente somos adversarios, sin embargo, me recibió en más de una ocasión para problemas de la provincia de Santo Domingo. Algunos resueltos, otros se quedaron en planes como el del CAI, que fue el último problema que fui a llevarle a él y me recibió. Pero, ¿a usted se le olvida que Roberto Fulcal, cuando nadie sabía de educación en la pandemia, él se fajó a lo de la virtualidad? Sí. Entonces, hay que valorarle la cosa buena a los hombres. Cuando todo el mundo decía que no se diera clase, se buscó la vuelta. Entonces, yo creo que no han sido justos con Fulcal. Si quieren, entonces, procesarlo de alguna manera, por irregularidad, por lo que usted quiera, pero sus méritos están ahí, fue como dijo Luisín ayer. Si usted le va a criticar a alguien, dígale los méritos también. Entonces, vamos a acabar eso de la política. Si somos adversarios políticos, vamos a manejarlo en lo político, en lo político. El PRM, esto, lo otro, lo que usted quiera, el PLD, lo que usted quiera. Pero cuando destituyen a una gente, vamos a mencionar la cosa buena también que hicieron. Sí. ¿O qué cosa buena tuvo? Tu amigo Antonio Marte se pronunció. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Antonio Marte? ¿Qué dijo mi amigo Antonio Marte? ¿Qué dijo la Antoneada? ¿Qué fue? Me la debieron quitarlo ahora. Debían quitarlo antes. ¡Hace un año! ¿Y cuánto? ¿Está es temporario? No, y eso está dentro de lo normal. Don Antonio, pero no se ponga así. ¿Por qué usted dice eso, don Antonio? No, porque no había tiempo que enseñan que quitarlo de ahí. No, Dios mío, eso está bien. Un saludo para Rubén. Marte, Marte, tú sabes que nunca le gustó la educación. Él lo dijo desde niño. ¿Y mira? ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Para él no debería existir el Ministerio de Educación. Que al que pusieron es un caballo en la educación. ¿Cómo? Espérate, que vengo con él. Lo raro. ¿Cómo? No sé describirlo. Lo weird. El nuevo director era pensionado. El nuevo director era pensionado. De inmigración. No, no, no. Pensionado. Sí, pero. Ojalá le den un sola vez a ese señor. Porque él sigue enfermo. Sí, pero. Él no está bien. Pero él se alentó, él se alentó. Él no está bien. Porque la enfermedad de los ojos siempre. No, no, no. El mismo día, él me dijo, quítenme esos cuarenta y ocho. Pero Manolo, ¿tú crees que con dieciséis años en tratamiento no es para que él tuviera saludos tan sano? Yo no voy a hacer mucho que él se envuelva. Son diez. A un nombramiento. Son dieciséis en terapia. Pongan la foto del señor. Dime en un sola vez. No, porque la foto es vieja, la foto es vieja. Él es un roche, él es un roche. Él no está bien todavía. Cuando le tiró esa foto fue que lo pensionaron. Sí. Pero ya está letado. Pero. No, espérate. Dice que lo pensionaron cuando él tenía esa foto. ¿Qué era que él estaba malo? Tiene dieciséis malos. ¿Eh? Tiene dieciséis en la cotilla. Pero la salud es VDS. Mi reto es dieciséis en la cotilla. Pero la salud es VDS. Y el nombramiento. Y cuando él oyó el nombramiento, él se quitó los lentes. ¿Qué? No era él que tenían que nombrar. Yo tengo más merda. Y le digo a la mujer, fue a ti que te nombraron. Y rompiste los lentes. Y rompiste los lentes. Papalico. Rompiste el lente, papalico. Ese no soy yo. Si a él lo pensionaron por salud, él sigue malito. Ay, no. No, el también. Ay, no. Está de terapia. Es verdad. Yo lo llegué a ver un par de veces en el banco, en la fila. Él le daba un priorito. Él le daba un priorito. Ay, no. Ahora no, ahora no lo quiere. Don't lie to me. No, él lo también no. El I, el I le daba un priorito. Ay, Dios mío. Ahora, ahora no lo quiere. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo estoy activo todavía para darle mal a la patria. ¿Quién entiende estas cosas? Ay, Dios. Papá, papá, miren. Ay, no. Lo bueno. Ay, Dios mío. Así que lo ha ido. ¿Eh? No, por qué. ¿Sabes cuándo él salió egresado? No. ¿Precuencia? No. ¿Dónde se graduó, eh? No, no, no. ¿Dónde se graduó? No, no, no. ¿Dónde se graduó? No, no. ¿Dónde se graduó? No, no. No, no. No, no. ¿Dónde se graduó? Por cierto. Él hizo un buen señalamiento. ¿Qué dijo? ¿Y por qué tú lo señalas? No, no. ¿Por qué Moli? Porque no lo dijo. Ah, dime. Moli dijo que el nuevo incumbente es un caballo en educación. Sí, es la directora actual de la Universidad de Guadalajara. No, yo no sé. Sí, es muy bueno. Sí, es muy bueno. Sí, es muy bueno. Pero fue que tú. Creo que te noto muy contento. Vamos a hacer un retweet. Aquí no hay interés y tú lo dijiste que no quiere interés aquí. Además, en los últimos años. Tú bajaste esa línea que no quiere interés aquí. Todo el que ha nombrado de educación ha sido alguien ligado a la educación. No queremos interés en este programa. El nuevo ministro de Educación, egresado de la Pucamayma. Egresado de la Pucamayma, realizó estudios de posgrado y de planeamiento de la educación en el Instituto Tecnológico Intec. Y en la Universidad Grenoble de Francia hizo un doctorado en Ciencias de la Educación. Es para que se le dé seguimiento a la iniciativa del Estado. Lo primero es que es nuestro deber informar a la población en manos de quién está la educación en este momento. Igual que Fulcar y que los otros incumbentes, a mi familia estar ligado, en mi familia se conocen los perfiles. Y mis padres me comentan los perfiles de ellos. A ellos se le olvidan después que llegan. Sí. ¿Cómo va a ser? Se le olvidan. ¿Qué onda? Eso es muchas cosas. ¿Y a Fulcar se le olvidó? ¿Se le olvidó? ¿Y a...? ¿Y a...? Pero pregunto, ¿a Fulcar se le olvidó cuando llegó? ¿A quién? A Fulcar. ¿A Fulcar se le olvidó? ¿El qué? ¿Tú dices que se le olvidan? Se le olvidan, se le olvidan. ¿Pero a él se le olvidó? A todos. ¿Pero a él se le olvidó? A Fulcar se le olvidó. Hay muchas cosas. Bueno, hace un poco de moria. Poco tiempo. Lo bueno, buena noticia. Sin embargo, si olvido, no me hace reconocer las cosas buenas. Ok. Guau, qué noble eres. Guau. Qué bueno. Ahí hubo uno, ¿cómo es? Uno del PLD, ¿cómo es ella? Un viceministro. De León. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con De León? Él aspira a la presidencia. Se hizo De León. De la Junta de Vecinos. Se le olvidó. Él no pudo ser ministro de educación. Y aspira a la presidencia. Son ilimitados. Y fue vice-ministro de la vida. Luis de León. Luis de León, sí. Se le olvidó también mi papá y mi mamá todos estos años. Lo bueno, buenas noticias para ustedes. ¿Qué pasó? Ay, Domingue Brito, deja la posibilidad abierta de que los aspirantes vayan como vice de él. Abel y Margarita. El tipo está en... Domingo. No, si era... ¿Qué no, qué? No, pero caballo. Yo digo que sí, caballo. Sí, el tipo conciliador. El caballo, Domingo. El caballo. Sin embargo, yo espero que algunos de los aspirantes, antes del 16 de octubre, declinen y apoyen a uno de los fuertes. A Domingue Brito. Yo creo que Domingue va a apoyar a Margarita. Yo entiendo, yo entiendo. Yo creo que sí. ¿Y a él quién lo va a apoyar? ¿Quién? La vida. Si él apoya a Margarita, ¿cómo que no va a apoyar? No, no, porque también. La lucha está cerrada entre Margarita y Abel. Ay, Dios mío. Y Karen. Karen Ricardo. Karen Ricardo está trabajando. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero eso cobra. No está trabajando. Eso cobra. Eso lo sabe. Porque es trabajadora. Está trabajando, está trabajando. Pero ella también es pirata. Está trabajando. ¿Eh? Está trabajando. ¿Está tú como con los niños feos ahora? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No le puede ser bonito. Ay, míralo, míralo. Ten salud. Se ve conchito ahí. Eso es gracioso. Moreno, gracioso. Míralo, los molleritos. Ay, los molleritos. Y la mamá ese es lindo, mi moreno. Los molleritos, los molleritos. En política el trabajo se acumula. Ay, pero nació con mucho pelo. Ay, cuántos pelos tiene. Y el cansancio también. Ay, el cansancio. Ay, el cansancio. Ay, el cansancio acumula. Ay, el cansancio. Ay, el cansancio acumula. Ay, el cansancio. Ay, el cansancio acumula. Las dos cumbres políticas en los últimos meses. Las dos han sido tremendo caos debido a que no tenemos un centro de convenciones aptos. Qué difícil. En el día de ayer ocurrió una lluvia y oh sorpresa. Ay. Se estaba nadando en el aula magna del agua. Déjale la agua. No, boli. Los tigres sacados. Qué difícil de Venecia si me falta todo. No, porque la política y el agua entrando. No, ay, Dios. Este país está bien full. En Mapolanco usted duró dos años ahí. Ay, Dios mío. No es justo que usted salga del agua y se esté llenando de agua el agua. Qué difícil. Y esos dos años que usted hizo, ¿qué usted hizo? Son dos años, cuatro años. Eso es viejo. Ah, pero la última retoria es la del Mapolanco. Sí, de ahora. Y tiene quince días que salió. Pero es más... ¿Qué es más? ¿Cuánto es que dura el agua? ¿Eh? ¿Cuánto es que dura? Dos años. Son dos. Son dos. Son dos, mira. Yo creo que son cuatro. Yo creo que son cuatro. ¿Qué? Cuatro. Sí, yo creo que son cuatro. Atención, Edil Trudy Beltrán. Haga una... Lo que nunca se ha hecho. No, no. Haga una inspección de las instalaciones físicas y publique cómo le entregaron el agua. Para que no se le pegue ese de bola a usted. Ah, no, pero es así. Había que buscar a Santos Tomás de Aquino también. No, pero hay que... Óyeme. Una auditoría física... Se han entregado mucho más. Cuatro. El rector permanece cuatro años en sus funciones. Ah, lo relinieron. ¿Cómo va a ser que en cuatro años Enma Polanco acaba de salir y se llene de agua el agua? Era que no había llovido. Entonces tiene que hacer Edil Trudy Beltrán una auditoría de instalaciones para que no se le pegue ese de bola a él. Esa inundada de ayer es responsabilidad de Enma Polanco. De la gestión pasada. La vergüenza que se pasó ahí ayer. Ay, Dios mío. Gracias a Dios, el presidente Abinader en julio pasado. Fue cosa para tu gato. No. Declaró de utilidad pública en unos terrenos para hacer un centro de convenciones. Gracias. En el hispaniola. Pero, perdón, y ahí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí no hay uno. Dios pena también, ahí no cabe gente. En el hispaniola. Ahí se operaba a Toni de Andrade. Entonces, mientras tanto, todo el que venga a hacer cumbre política de República Dominicana, vámonos para Punta Cana, que ahí sí se puede. Claro, claro. Y a propósito de cumbre, yo no sé si tú la tienes ahí, pero... ¿Qué pasó? A la FUPO le fue mal. ¿Qué pasó? A la FUPO. 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 A la cumbre de Funglode. Oiga allí, mujeres, no lo dejo con la silla. No, se quedó vacía. Señores, pero... Ah, espérate, que la luz se fue tres veces en la cumbre también. Ah, ok. Una pequeña. Pero ve acá, es que no estás respetando al líder. Lo que pasa es que tú no puedes anunciar a un artista sin el depósito. Que no le vean depositado. Claro, sin la confinación de la hermana. Quizá lo anunciaron y sin el depósito. Sin el 50 años. Que cuando se fue la luz en la convención de que voceó uno, ¡Te programas en vivo! No, 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 no. Esta es buena. Buena. Lanzala. Que Monseñor Noel encontró una bomba de 500 libras, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. ¿Qué pensaron? Que era una botija. Sí. Y la estaban rajando con una cegueta. Le estaban dando martillado. Ay, Dios. Y un señor mayor dijo, yo creo que es una bomba. Y ahí se mandaron toditos. Y el que pasa es que... Que la bomba le sonó como un corazón así. Hizo un momento. Ay. Dijo, no. La botija está viva. La botija está viva. Pues ahora la gente quiere que la bomba sea pieza de museo. Oye. En el botado. Después de darle un par de martillazos, ¿verdad? Sí. Ya no sabía, ¿no? Aquí tenemos expertos en todo. Lo que pasa es que depende de la ocasión que se den. Bueno, no en Leona ni en Bomba. Sí, sí, sí. En Leona sí. A lo que pasa es que ahora no vamos... Supiera que ya no vamos a criar más aquí. No se van a reproducir ni leones ni tigres. ¿Por qué? ¿Y por qué? No, el presupuesto. No va a dar eso. No va a gastar lo que es a Leona. Eso como va a perder. Se gastó en ese recate. Y el león dice, y la comida. Hay que buscarle un chivo diario. Ya lo saben. Los muchachos del botao piden que la bomba sea colocada allá como pieza de museo. Ya la detonaron, expertos. La pincharon. Sí. Y ella votó. Ella votó. Votó el vapor. Claro. El vaporito. Ah, pues sí. Y van a poner un drink alrededor de la bomba. Y se van a tirar fotos con ella. La explosión drink. Pero ahorita viene un curioso. 50 libras de salsa. Ahorita viene un curioso. Y que déjame ver si esta bomba de verdad la de todo. Con fósforo. Mañana sábado. Ay, Dios mío. Bueno, bueno. Mañana sábado en el canal de YouTube del Mañanero. Soy la luna. ¡Wow! Y muy pronto por la televisión. ¿Qué canal? Te lo digo, lo digo. Te va a llevar el horario. Un par de semanas. Coge ese horario. Los sábados. Los sábados. Y televisión. ¡Ay! Para competir. Vale por tres. No, no. No es nada. Vas a competir con el Pachá. No. Vas a competir con... Con qué chévere saber. No, tampoco. Con Chapi Chapi. Tú eres nuestro sexto hombre. Y es hora de que entres al juego. Llama. Y se parte del show. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-105-7. Llama ahora. ¿Qué noticias se nos quedó? No, bueno. ¡Ay, qué bueno! El presidente viajó a Maimón, donde están los jóvenes atrapados. Y habló con el joven dominicano. ¿Qué pasó? Le dio palabras de alguien. Le dio palabras de alguien. Él le dijo al presidente. Y le prometió que cuando saliera, él lo va a llevar para la... No, él le dijo pide a mi celular, que hoy ya no le van a decir que no. No, oye, el presidente con sus palabras le dijo, el pueblo está contigo, las autoridades están contigo y Adelie te está esperando. Claro. Y se fue. Pero tranquilo, que tengo una brigada que te va a ayudar. Adelante. ¿Hasta cuándo vamos a aportar los motoristas echando carrera en la calle? Ay, Dios mío. Es el periquito que da él. Qué desgraciación. Como dijo Manolo los días atrás, Cristiano. Si usted va a arriesgar su vida, arriesgela por algo que valga la pena. En el tramo de la Colombia, en el tramo de la Colombia, cuando comienza, próceres con Colombia. Sí. Eso es de ellos ahí. Y tú sabes que lo peor... Y el túnel también, para cruzar el puente. Y Herrera. Herrera también. Si tú sabes que lo peor de la sede de noviembre y después del peaje, que los auspiciadores, los que de verdad ponen dinero en la carrera, que tienen vehículos de cuatro gomas, pues ellos se detienen. Simplemente les sirven de barrera. Tres vehículos parados y los muchachos van delante en lo que se estaciona, en lo que calienta. Todo eso lloramos un tapón con tres bandidos ahí adelante, que eso es lo que más apuestan. Hello, buen día. Ay, Yanely, Yanely. Hello. Hello, Riva. Adelante. Oh, una muy independiente. Mira, déjame corroborar esa situación que se dio ayer en el aula Magna fue penosa, lamentablemente. Pero lo malo, lo malo, unos datos fresquecitos, 54.8% de la población dominicana dice que su situación empeoró frente a un 39%. Buenos días. Independiente. ¿Ustedes mejoró? Ah, eso sí. ¿Y la de ustedes mejoró? No, no, no. Grandemente. La independiente. Por la de ustedes mejora fue que empeoró la de ahora. Eh, eh. Hello, buen día. A la tarde. La oportunidad. Ay, la oportunidad. Ay, sí, oportunidad. Tenemos dos. La primera es un proyecto de ley que le presentaremos al diputado del pueblo, Bolívar Valera. Llegue, llegue. El hombre es el que lo va a hacer llegar. Pero no, pero ven con él, ven con él. Claro, lógico, ¿no? Pero algo bien serio y para la educación. Un pueblo. Y lo segundo, otra oportunidad. Vamos a sacarle cuarto a Luis Injimera, vamos a hacerle un libro, algo así. Tiene muchos términos muy buenos. Sí, es verdad. Buena idea. Está bien, eso. Los dos están aprobados, los dos están aprobados. En primera altura. Hello, buen día. Atención a mi amiga Yara, que estuvo ayer en el, en el, en la cumbre. Y trataron el tema de los bots de WhatsApp. Te va a gustar el mío, Yara. Hasta el 16 de agosto lo he entrenado. Hello. Lo voy a entrenar antes. Lo voy a entrenar antes. Sí, me envíe, boli. Dale. Eso ya. Matando, Luis Injim, matando. Luis Injim, matando. Lo malo. Ay, oye, di que lo malo. Ay, lo malo. Qué malo. Él tiene que irnos a los 22 de la autopista Duarte. Se lleva a este más por hace como un mes. Casi un teléfono y pasa así de aquí. ¿Cómo que se lleva a este más? Se lo llevaron. Al de Omalo todo se le pega. Mira, a ver si tenemos el video de la primera dama en el día de ayer, que una joven le hace un reclamo. Chégueme, chégueme, hermano, lo chéguete. Nuestra primera dama. Ay, señor. Es como una bendición. Amén. Bien, hermosa. Ahí usted. Y venden, pican su cosita. Ahí, poco. Y el niño, se pone la paleta. Dile que sí. Primera dama. Quisiera decirle, a ver si usted le informa al presidente, que los maestros de prepara solo ganamos 7 mil pesos. De prepara. Que nadie los conoce a los maestros de prepara. Ganamos 7 mil pesos. Y ahora no desvincularon a alguno. Así que, por favor, hágale llegar esa información. ¿Eh? Mira, la primera dama es una chulería. Bueno, bueno, muy buena. Tiene un charming, tiene un... Sí, pero no estaba preparada para esa pregunta. ¿Cómo así? No, porque no. Ella entendía esa información. Sí, porque deja que la garra de improviso. Es que ella es muy sincera. Sí, pero dijo de una vez, bueno. Yo vi que trago. No. ¿De dónde? Le digo lo adecuado. No, pero trago. No, pero... ¿Y tú le das lo malo a todo? No, no. Pero venga, acá, porque qué es. Él no es culpa de la primera. Ay, no. La primera. Prepara. Tú sabes... Permiso, tú sabes lo que prepara. ¿Eh? Ahí está. Él no sabe. Él no sabe. ¿Qué va a seguir aquí? Ahora fue él el que trago. ¿Qué es? Prepara. ¡Hale un cuello! ¡Prepara! 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 Ayuda a mucha gente porque estudia un día a la semana y esa gente puede trabajar y tiene hijos. ¡Claro! ¡Claro! Manolo sabe lo que prepara. Lo que pasa es que... Consciente no da. ¿Eh? No lo quiere. Consciente no da. El marionero.